Un mismo objetivo los reunió en la plaza al divino salvador del mundo, el sueño americano. La caravana de migrantes salvadoreños utilizó este punto de la capital como el inicio de su travesía hacia los Estados Unidos. Él es uno de los 150 salvadoreños que decidieron emprender un viaje considerado como peligroso. La falta de oportunidades y la violencia en el país lo llevaron a salir de su casa junto a su esposa y su pequeña de tres años de edad. Esa es la primera vez, a ver qué tal. ¿Cuántos años tiene? Tres años tiene. Suele salir, pero ni modo. Hay que darle un futuro mejor a ella. Cerca de las 8 de la mañana, todos elevaron sus manos al cielo y encomendaron sus vidas a Dios. Quita, padre, toda persona mala que quiera hacernos algún daño en el camino, señor. Ablanda los corazones, padre, de las autoridades, señor, y ayúdanos a llegar con bien. Algunos iban en familia, otros, con profundo dolor se habían despedido de sus hijos, con la esperanza de algún día sacarlos de un país que ellos consideran más peligroso que la ruta del migrante. Nuestros niños van para arriba, la delincuencia cada vez va aumentando más y en este país no estamos exentos a eso, corremos demasiado riesgo. Y así iniciaron su camino, rumbo a la frontera La Achadura, para ingresar a Guatemala, luego a México y entrar finalmente a los Estados Unidos, el país que implementa la política cero tolerancia con los migrantes. Ciertamente no se ve un futuro mejor ya, porque para uno de avanzada edad ya el gobierno ya no les quiere dar trabajo, ya solo buscan jóvenes con experiencia y ya uno, y no es muy bien recuperado. Mientras la caravana avanzaba por la carretera Panamericana, la viceministra para los salvadoreños en el exterior brindaba una conferencia de prensa. El sueño de llegar a los Estados Unidos es una ilusión que puede convertirse en una pesadilla. Sabemos de gente que iniscrupulosamente está engañándoles, está dándoles información falsa sobre el camino hacia los Estados Unidos y los están pues induciendo a hacer esta ruta con niños y niñas y eso es lo que más nos preocupa. La funcionaria aseguró que en la frontera verificarán la documentación, especialmente la de los niños, y que no detendrán la caravana pese a la advertencia del presidente Donald Trump. La respuesta contundente es no, no hay una decisión de este gobierno de impedir que la gente salga del país, tenemos un CA4 que tenemos que aplicar y respetar, todos los que van documentados de acuerdo a ese entendimiento que tenemos con Guatemala y Honduras vamos a respetarlo, el que va documentado si quiere continuar su marcha no se le va a impedir el paso. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.